Sobre enormes piedras, tallan sus prendas a la orilla del río. Estamos en la comunidad de Escalerillas, precisamente en el río que conecta a la presa del peaje con la presa San José, en donde nos encontramos con esta bella actividad que viene desde la época colonial. Las tinas, el jabón y los cepillos no pueden faltar durante esta actividad. En mi casa no tengo agua, tengo que venir al río. Mi mamá, ¿pero qué tal asustaron a la presa? Viene mucho. Rocío, una joven lugareña, heredó de su madre esta labor y acostumbra lavar su ropa dos veces por semana en este caudal. Oye, ¿y quién te enseñó aquí a venir a lavar el río? Mi mamá, dos botes, tres botes, depende la ropa. Para ella no hay nada mejor que enjuagar sobre el arroyo, pues las prendas quedan mucho más suavecitas. Es que vengo aquí al río porque en la casa queda la ropa dura y aquí en el río queda más enjuagada. Más suavecita. Más limpia y más suave. En la antigüedad, el oficio de las lavanderas era una de las actividades más populares entre las mujeres, quienes cobraban por lavar ropa ajena, sacrificando días enteros en esta desgastante labor. Contrario a lo que muchos piensan, esta tradición sigue realizándose con frecuencia en las zonas rurales de San Luis Potosí. En las imágenes, Armando Lara, Jorge López Pérez, Azteca Noticias.